Este poema lo publiqué en Yo pecador en 1975, quiere decir que lo escribí en 1974. Bueno, en un país donde había una dictadura militar que mató a 30.000 personas, hizo desaparecer a 30.000 personas y más de 26.000 eran poetas, periodistas, escritores, pintores, profesores, ideólogos. En ese contexto, lo que ahora parece muy fuerte para las pequeñas dictaduras que tenemos, ¿no? Dentro de todo. Además, la revista es una dictadura para solventar, por mayoría de los adultos. ¿Qué hace por de qué? Para esta época el poema es fuerte. No, a mí me encantó, pero digo, ¿cómo nació, no? Era un desafío, ¿no? Tendrán que hablar con nosotros. Bueno, con algunos pasó, ¿no? Vale, que si sigo, por favor. Frank Fanon era psiquiatra y escribió un libro que se llama Los Condenados de la Tierra. Por favor, tengan en cuenta ese libro. Y el libro está todo escrito porque él atendía a los torturadores, que se volvían locos, él los atendía. Entonces, de esa atención hizo el libro, ¿no? Que la ley va también que se lo llevó a que lo prologara Sartre. Y Sartre estaba engripado, entonces él le mandó a decir que estaba engripado. Entonces él se empezó a entrar a la casa y le dijo, vengo desde muy lejos para escucharme. Y Sartre, a mí entenderse, vengó. Porque él hizo un prólogo en la primera edición, después no se ve más el prólogo, de 50 páginas. Chasis, tanto como... No, el libro tenía un poco más. El libro es muy bonito, muy bueno. Bueno, bonito, no es bonito, es cruel, es didáctico. Frank Fanon, Los Condenados de la Tierra. Los Condenados de la Tierra.